Muy bien, pues comencemos hablando sobre la reputación institucional, construyendo permanencia y me parece muy pertinente que comencemos con su reflexión sobre qué es para ustedes la reputación en esto de la CIEAP. Comenzamos, si le parece, en este orden, Alfonso. No, no me quisiera adelantar porque don Antonio nos iba a hacer una reflexión sobre el tema, pero antes una aclaración, porque está por medio de mi reputación, la semblanza que leyeron no es la mía, es la de Alejandro Alfonso Cuaré Romero, que fue secretario de Gobernación, etcétera, y él sí es doctor, yo no lo soy. Lo que sí es cierto es que sí soy asesor de Save the Children y en efecto participé con mucho orgullo en la fundación de la Fundación Jordana Naul, que hizo favor de recordar a Roxana. Pero bueno, hecha esa aclaración. Y a propósito de la reputación, yo pienso que reputación y prestigio no son en sí objetivos, no son en sí propósitos que uno se tiene que plantear en la vida, sino son logros o resultados que dependen de un quehacer, de una posición, de una visión sobre las cosas, que sobre todo de una praxis, que al final se traduce, si esa praxis es pertinente, si esa praxis es, digamos, transformadora o útil socialmente, se puede traducir en reputación y en prestigio. Entonces, Save the Children sí es una organización en ese sentido prestigiosa, pero no lo es porque esté pensando en cómo lograr reputación, sino porque se plantea hacer las cosas de una determinada manera y eso le ha generado esos resultados. ¿Qué es lo que hace Save the Children? Bueno, plantea ser el primero en llegar y el último en irse. Entonces, no sé, hay una emergencia, la necesidad de ayuda humanitaria en favor de las niñas y niños. Pues ahí está el equipo de Save the Children buscando generar espacios amigables en los albergues en donde están las niñas y niños, participando en las necesidades de la comunidad, interviniendo, etcétera. Por ejemplo, el Premio Nacional de Protección Civil que se le otorgó a Save the Children en México en 2019, pues es resultado de dos años de trabajo después del sismo. El premio se otorgó en 2019, cuando todavía Save the Children seguía trabajando en Xochimilco con damnificados del sismo de 2017. Entonces, bueno, es decidir, asumir la responsabilidad sobre la atención humanitaria a ese grupo de damnificados por ese tiempo cubriendo toda una serie de necesidades, lo que en todo caso genera el premio. Pero no estábamos buscando el premio, el premio era en todo caso una referencia que se suma a otras, pero es, insisto, el producto de otra visión. Y esa visión, desde mi punto de vista, tiene que ver sobre todo con un tema, que es la empatía. O sea, en la medida en que como organizaciones veamos a quienes queremos servir, a quienes queremos proteger, en muchos proyectos, niñas y niños, son nuestro sentido de existencia, en la medida en que los veamos como son, legítimos, únicos, irrepetibles, con derechos, con necesidades, con posibilidades y oportunidades de desarrollo, entonces vamos a poder efectivamente prestar los servicios sociales, que socialmente se requieren para poder atenderlos, y eso puede contribuir a que adquiramos prestigio o una buena reputación. Teófilo, adelante. Sí, muchas gracias. Buenas tardes. Mira, yo no tengo una respuesta como tal a lo que es la reputación. Yo creo que la reputación es la consecuencia de todo tu trabajo, como bien dijo Alfonso, de toda tu práctica diaria a diaria, y gracias a eso consigues los prestigios que vas buscando. Nosotros dentro de la Sociedad de Beneficencia Montesinaí, habemos cualquier cantidad de voluntarios, cerca de 400 y cachos de voluntarios, de los cuales todo mundo tiene completa confianza de la transparencia en la cual los patronos, o los que mueven las cosas dentro de la comunidad, hacen. Entonces, dicho una vez esto, es la consecuencia de todo eso, es donde se gana la reputación de cada uno de los que trabajamos y damos nuestro tiempo o nuestro expertise o lo que sea. Siento que una vez ganado esto, ya te llegas a tener un prestigio que ha sido, este mismo prestigio que ha tenido la comunidad, lleva más de 110 años, siendo ese prestigio que lo hemos llevado desde, como dije, 100 años para atrás. Y esa ha sido la base educativa con la cual fuimos formados. Nunca piensas, nunca pensamos de cómo debes de manejar las cosas, lo das por hecho, el donar, el ayudar, el esto, ya lo traes en la sangre, siempre buscas la manera de ayudar a alguien, de dar tu tiempo, de dar tu experiencia, de aportar siempre para esto. Y una vez dado todo esto, llegas a tener tu buena o mala reputación en sus casos y el prestigio que te mereces. Don Antonio, ¿qué es para usted la reputación? Bueno, aquí uno coincido perfectamente bien con lo que dice Emilio y lo que dice Alfonso. Yo, con franqueza, les dije, vamos primero a precisar el concepto de reputación para saber qué entienden por entienden. Entonces, yo me permití hacer unos pequeños apuntes, muy cortos, pequeñas ideas, para comentarles a ustedes qué es lo que yo entiendo por reputación. Para mí la reputación es la opinión que tiene la gente sobre nosotros y sobre nuestras organizaciones. esa opinión, esa visión, esa aceptación y concepto que puedan tener las gentes, debe ser el resultado de todo, como ya lo mencionaron, de todo un trabajo que sea medible, transparente, reportable, porque nosotros nos debemos mucho a los donantes, nos debemos mucho a nuestra calidad de donatarias, nos debemos mucho a la confianza que los fundadores han puesto en nosotros en un acto de bondad, de haber dejado sus bienes, su vida, sus circunstancias para que se fundara una institución de asistencia privada. Y esta fundación de asistencia privada, que es una indicación fundamental de fundadores, las debemos de cumplir. Y debemos de acrecentar el aspecto de reputación, como dice Alfonso, no como un objetivo, sino es el resultado de los objetivos, de los trabajos, de los esfuerzos y de la medición, de la transparencia con que nos debemos de actuar. Y ahí nos calificamos y ganamos reputación. La reputación, como decía alguno de los pensadores, empezando por Sócrates, Sócrates, que decía, la reputación es como la sombra de un árbol, es lo que llega, es lo que se ve y es lo que protege, y el árbol es la acción. Y la reputación puede tardar en formarse muchos años, pero con una mala acción la reputación desaparece en cinco minutos. Entonces, las instituciones de asistencia privada, tenemos que trabajar fuertemente por tener nuestros objetivos, nuestros resultados muy claros, nuestros parámetros de acción muy claros. La renovación y el trabajo de los patronatos, y la renovación de los patronatos, aunque me muerda la lengua, porque ya tengo muchos años como esto, debe de ser tremendamente generacional. Porque si no, por lo menos es mi convicción muy personal, caemos en errores de la edad. Gracias. José Ángel, ¿qué es para usted la reputación? ¿Es para mí? No me preocupa mucho la reputación, como institución lo digo. Si acaso en el área de procuración me preocuparía, porque sí una mala reputación puede bajar mucho la forma en que obtenemos los recursos como instituciones. En el resto no me preocupa porque no lo puedo controlar y no creo que sea un valor, un valor de la institución. Podemos hacer lo necesario para tratar de tener una buena reputación, un sentido ético del trabajo, eficiencia, transparencia, una serie de valores, ahí sí, que con suerte nos van a dar una buena reputación, con suerte. Más que en otras épocas, la reputación es algo muy endeble. Las redes sociales pueden acabar con la reputación de cualquier institución en menos de dos horas. Y no tenemos la forma de controlarlo, excepto que detrás nos avale un trabajo, que nos avale resultados, y que nos avale algo que a muy largo plazo va generando una buena reputación, que es de persona en persona. Intento que las instituciones que trabajo no pongamos por delante el mantener una buena reputación, porque estamos obsesionados por algo que es aire, que es humo. Mejor hagamos las cosas bien, seamos eficientes, seamos transparentes. Y como consecuencia, tal vez tendremos una buena reputación, a menos que de alguien de plano, vía redes sociales, nos despedace, y ahí nada más se puede reaccionar. Digamos, sería un poco mi idea de lo que es la reputación. Muy bien, pasando a la siguiente pregunta, va para los cuatro. ¿Consolidar una institución es un logro solo de los recursos o es un tema de empeño, trabajo y dedicación, Alfonso? Sí, sin duda se trata del empeño, la dedicación, etc. Pero ahí hay un tema que a lo mejor vale la pena poner sobre la mesa y que tiene que ver con las concepciones que hay detrás de las organizaciones. No vivimos en un mundo homogéneo, hay pensamientos distintos, hay pensamiento crítico. La idea de que hay una manera de hacer las cosas, un tipo de trabajo, un concepto, un modelo, creo que tenemos que problematizarla muchas veces. Y, digamos, el resultado del trabajo puede no gustarle a mucha gente. O sea, podemos de repente tener una posición crítica con respecto de una autoridad, con respecto de otras organizaciones, con respecto de una creencia. Y si estamos convencidos, si tenemos conciencia de que esa convicción hace sentido, yo creo que hay que comprometerse con eso. Y entonces, digamos, como que no es una fórmula sencilla, es trabajo y dedicación y el modelo. Muchas veces estas técnicas y estos procesos de cómo se construye la planeación estratégica, sí, pueden auxiliarnos, pero hay diferentes maneras de entender la realidad. Y yo creo que hay que buscar mucho esta honestidad, esta consecuencia con la convicción, con la creencia, para poder producir este trabajo. Y puede no gustar, o sea, no hay una fórmula, me parece, en este sentido. Sí, Pedro, mira, contestando a tu pregunta muy clara, definitivamente tiene que ser con trabajo. O sea, y ahí sí va a venir el resultado de ese trabajo, y de ese esfuerzo, y de esa visión que tú tengas, o que es lo que estés buscando, se van a generar los recursos para poder lograrlo. Pero, si los necesitas, definitivamente, sí los tienes que buscar para lograr tu objetivo, pero sin trabajo, poniendo nada más recursos, no funciona, aunque tengas un objetivo. No te sirve de nada. Tienes que hacer tu trabajo diariamente. Coincido completamente con Alfonso, en el sentido de que, independientemente de cuál sea tu objetivo, el día a día puede ir cambiando las maneras en cómo vas a llegar a ese objetivo. Puedes encontrar muchas formas, pero siempre tienes que tener claro cuál va a ser hacia dónde tienes que llegar. En nuestro caso, obviamente, siempre va a ser tratar de ayudar a la mayor población posible. Ese es el objetivo que quieres alcanzar. Entonces, siendo muy claro y específico, es definitivamente con el trabajo. Don Antonio, ¿qué opina usted? Aceptando el pensamiento de que la reputación es el resultado de la percepción de terceros, llámense autoridades, llámense personas, llámense donantes, llámense asistidos, cualquiera de todos, es una percepción. Pero esa es percepción, perdón que sea redundante, con lo que ya dijo Alfonso, con lo que dijo Emilio, no tanto lo que ha dicho José Ángel, pero esa circunstancia de la percepción, la única forma en que se puede ir logrando, primero es con una entrega fuerte hacia la causa, con una profesionalización en la causa. Y vuelvo a repetir, aunque suene muy redundante, con una circunstancia que pueda dejar huella. El famoso concepto de eso, de huella social, no puedes dejar huella social, dejas tu trabajo en los asistidos, es donde dejas el trabajo. Cuando salen los niños, cuando salen las niñas, cuando salen de la problemática, cuando salen eso, para mí ese es el resultado, porque hablar de una huella social, me es muy difícil comprender el concepto de huella social. Se me hace una palabra muy estadígrafa, esa palabra. Pero hay instituciones con mucho dinero que no logran, ni reputación ni resultados, con mucho dinero, que no logran eso. Y la única forma en que se logra eso es que tanto los directivos, tanto los patronatos, tanto los patronos, tantos los donantes, tengan como objetivo el participar en la problemática, a que está enfocada esa fundación, y apoyar, ayudar y sacar adelante a los que lo necesitan. Y también no es a los que menos tienen, es a los que lo necesitan. Y que lo necesitan urgentemente, esa labor de amor, de cariño y de bondad. Es lo que debe impregnar a todos los colaboradores de una institución de asistencia privada. José Ángel. Ahora sí que, como decía mi abuelita, el dinero no hace la felicidad. Suena muy bien, ¿no? Suena muy bien. Pero pensándolo bien sí es muy importante. No voy a hacer una apología de la pobreza, ¿no? Sí, a todas las instituciones nos viene muy bien el dinero. Pero no hay forma de determinar una problemática a billetazos. Sí ayuda mucho, pero no hay poder humano que logre resolver estas problemáticas que todos ellos viven al día a día, nada más con dinero. Esto es un tema de trabajo, es un tema de compromiso, es un tema de mística, es un montón de factores. Pero se ayuda, se ayuda a tenerlo. Y de vocación también, sin duda. No, si no hay vocación, esa no se puede comprar, no hay forma. No tiene precio, dirían por ahí algo. Ahora, ¿cuál es la importancia de la transparencia y el rendir cuentas en las IAP? Sí, es absolutamente básico, o sea, y a mí me preocupa, por ejemplo, que empiecen a verse como virtudes, como condiciones fundamentales de la existencia. Ah, es que es una institución honesta. Bueno, pues es que por definición tendría que ser honesta, ¿no? Y es transparente. Eso no es un mérito, es como una condición. Entonces, yo diría que habría que empezar como a elevar la, digamos, la valoración, la evaluación de las organizaciones para que, digamos, busquen, digamos, productos o resultados más profundos. O sea, no es publicar los resultados financieros, no es hacer un buen uso de los recursos, lo que debiera generar aceptación, sino la calidad de los servicios, la pertinencia de los servicios. O sea, hablar de servicios socialmente necesarios. Muchas organizaciones, no es el caso de la mayoría de las instituciones, llevan a cabo servicios que a lo mejor no son tan útiles a la sociedad, y compiten en ese sentido por los recursos que siempre son escasos, con otras organizaciones que sí liberan bienes o prestan servicios socialmente necesarios. Eso, vamos, no lo podemos regular, pero como que tendríamos que avanzar hacia una cultura en la que el mercado, digamos, de los donantes, el mercado de quienes aportan o apoyan a las organizaciones, valoraran de otra manera el quehacer de las organizaciones justamente para establecer estándares de otra naturaleza. Creo que ser honesto… Poner la vara más alta, ¿no? Poner la vara más alta, no es un factor de valoración, me parece, para decidir si le doy mis recursos o no a la organización, es como una condición fundamental. Y antes de que pase el micrófono, ¿la transparencia influye en la reputación? Sí, totalmente, o sea, a ver, ahí tenemos un problema que tiene que ver con el contexto y con la normatividad. En un contexto en donde, digamos, publicar cierta información puede convertirse en un riesgo para la organización o para el equipo de las organizaciones, tenemos que encontrar las fórmulas para que esa transparencia funcione, pero no afecte, digamos, el desempeño de las organizaciones o inclusive la integridad y la seguridad de los equipos de las organizaciones. Nos ha pasado, digamos, personal, promotores de campo, etcétera, amenazados o, digamos, afectados por la violencia y tenemos que cuidar mucho qué podemos socializar, cómo compartirlo. Entonces, ahí hay un reto, un desafío muy importante en términos de cómo hacer transparentes a las organizaciones sin perder la posibilidad de la seguridad, sobre todo de los recursos humanos de las organizaciones. Sí, gracias. Mira, yo te diría que para mí o para nosotros como tal, la transparencia es un puro trámite, o sea, lo tenemos intrínseco, sabes que tienes que trabajar con transparencia, lo hemos hecho durante muchos años y se seguirá haciendo, le tienes una confianza absoluta hacia donde estás dando tus recursos para que se ocupen. Entonces, la transparencia podría ser cualquier otra palabra, cualquier otra pregunta, ya está dada por hecho. Hacemos el trámite de entregar estados financieros, es decir, en qué se utilizaron los recursos para ser transparentes, más no es algo que lo tengamos como que tienes que ser transparente, o sea, ya eres a fuerzas, o sea, tú tienes que haber nacido transparente y más si estás trabajando en un voluntariado, en una beneficencia. O sea, aparte no son tus recursos, son recursos de todos, entonces no veo cómo no pueda ser transparente. Lo que sí tienes que saber es cuáles son las necesidades que tienen tus asistidos y tus socios, tus asociados, o sea, tienes que ver para qué, porque como dice Alfonso, capaz si estás perdiéndote tus recursos en cosas que no son las que se necesitan, entonces sí, sí debes de estar al día y al tanto de todas las necesidades de todos. Yo creo que en cuanto a la segunda pregunta que decías, que si tiene que ver con reputación, sigue, insisto en lo mismo, es una consecuencia, sigue siendo una consecuencia, siempre tienes que ser transparente, tienes para qué, para que vas a conseguir una buena reputación, vas a tener un buen prestigio, vas a llegar a todo lo que necesites, siempre y cuando tengas tus objetivos bien puestos, llegar a donde tienes que llegar y hacer valer lo que te están dando, que es la verdad que es toda la confianza de la gente que está donándote a ti para que tú hagas lo mismo. Don Antonio, adelante. Yo voy a responder esta pregunta con una vivencia en una de las fundaciones donde estoy prestando parte de la ya exigua vida que queda, son 82 años. Hace 12 o 14 meses me busca una persona y me busca porque no me conocía y me dice, quiero hablar con usted, como no con mucho gusto, cuando usted diga, ¿quién es usted? Yo soy una... Yo le pregunto, ¿quién es usted? Pues me llamo fulano de tal, ahorita estoy radicando en el extranjero por motivos de seguridad y tengo una circunstancia clara de un compromiso, obligación, deseo, bondad y cariño por ayudar a una institución de asistencia privada. Perfecto, mi amigo, con mucho gusto nos vemos. Nos reunimos y me dice, que se me hizo raro, y dice, he estado buscando, analizando y investigando a varias instituciones de asistencia privada en el ramo de niños y niñas. Analicé a diez o doce. ¿Cómo las analizó? No tengo ni idea. Bueno, porque hay acceso público de ciertas informaciones. ¿Y qué más hizo para investigarnos? Estudié sus historias. ¿Y de dónde las sacaron? Pues como todas las historias, preguntando. Muy bien, sé que ustedes tienen más de 70, 75 años de labor ininterrumpida. Sí, señor, así es. Sé que absolutamente ninguno de los patronos, absolutamente ninguno de los patronos cobra un quinto por ser patrono. Sé también que los donadores iniciales en el año del 47, 1947, ¿verdad? Dejaron todo esto. Ustedes lo han conservado, lo han multiplicado y han pasado por su asistencia más de 80 mil niños en este periodo. Internado, primaria, secundaria, y ahorita, a raíz de la pandemia, sufrimos la prepa. Y le digo, ¿y qué quiere usted? Yo quiero donarle este predio, un predio bastante grande, con varias construcciones, ¿verdad? Que sí tengo esa necesidad, y no era una necesidad fiscal de deducción de impuestos, ¿eh? Por ser nosotros de carácter donatario. Y lo único que le pido es que usted la aplique, que no la venda, que la aplique a sus fines. Y entonces, el corolario y la respuesta es, ¿y por qué? Porque en todo este análisis, usted ha sido claro, transparente y puntual en todos sus reportes. ¿Cómo le hizo? No sé. Tanto al SAT en el área de donatarias, ¿verdad? Como a la Junta de Asistencia. ¿Cómo le hizo? No sé. Pero ahí está un resultado de un trabajo que no nos imaginábamos y que nos surge en un aspecto de donación importante. Y ahí es donde ahorita estoy construyendo otro internado. Esa es la respuesta de la efectividad, de la transparencia y de la rendición de cuentas. Sí, Ángel. Tan bonito que habló don Antonio y yo ahora voy a decir otra cosa. No doy una. Nunca brillaré en sociedad. No acabamos de entender que el 23% del siglo XXI ya se acabó y seguimos todavía con ideas. Antes decíamos decimonónicas, te diría, con ideas del siglo XX. No nos quitamos esa soberbia que como padres, hijos, alumnos, maestros, gobernantes, instituciones tenemos respecto al tema de transparencia, sobre todo en América Latina. Nos choca. No lo podemos negar. En cualquiera de estos ejemplos, como padre, como hijo, como maestro, como esposo, como jefe, como empleado, nos choca que nos pregunten porque decimos ¿qué no crees en mí? ¿Pero por qué me lo preguntas? ¿En serio estás poniendo en tela de juicio lo que estoy haciendo? No hemos asumido en general y lo poco, mucho que haya estudiado en América Latina es todavía peor, esa idea de transparencia como algo común, como algo corriente. Pregúntame lo que quieras, lo que hay es lo que ves. Si no te gusta, no te gustó. A todos nos choca. Tenemos que seguir insistiendo en eso, no es un mérito, es una obligación, pero en toda nuestra vida, en toda nuestra vida. Creo que es el principal reto que tenemos, porque lo veo, me quito la cachucha de institución y me pongo la de notario, le choca a la gente. Es que ¿por qué tengo que mandar el informe de transparencia? ¿Por qué no? Es que aunque fuera tu dinero, porque la transparencia no solamente es cómo usaste los recursos, sino qué tan eficientes usaste los recursos. Si no somos transparentes, no sabremos si estás haciendo las cosas bien en un sentido ético, porque tú podrás tener ideas maravillosas para salvar una especie de árboles y yo te puedo dar muchos millones de pesos y al año decirme salvé un árbol de la especie y apláudeme, perdóname, no te tengo por qué aplaudir. Fue muy eficiente tu actuar, gastaste millones de pesos para salvar un árbol, perdóname, eso no es eficiente. Es muy lindo lo que hiciste, el árbol está muy contento, ese árbol está muy contento, pero no fue eficiente. La transparencia es mucho más de lo que queremos. Si no nos los metemos en los huesos, esto no va a jalar, esto no va a jalar porque nos sentimos como muy especiales, entonces yo no te voy a informar nada porque yo hago cosas muy bonitas, perdón, todos estamos obligados a informar todo lo que hacemos, digamos, ese sería mi opinión. Pasando a la siguiente pregunta, para la CIEP, el ser reguladas es una oportunidad o un obstáculo para crear reputación, Alfonso. Sí, a ver, nosotros somos AC, salvo en un estado en donde sí constituimos una IAP y un poco me invita Juan Fernando como para establecer este contraste entre AC e IAP justamente en este sentido de las ventajas comparativas que pudiera haber desde las figuras corporativas o constitutivas de las organizaciones y, a ver, yo creo que en el contexto de la normatividad, de la regulación, de la transparencia, del cumplimiento de obligaciones sociales, las IAP me parece que tienen un diseño muy ventajoso con respecto de las ACES, o sea, es una manifestación de voluntad de los fundadores, de los integradores antes de las IAP frente al Estado y en ese sentido frente a la sociedad de decir nosotros queremos estar regulados, queremos ser transparentes, queremos hacer o prestar servicios que están normados y estamos abiertos al escrutinio, a la valoración, etcétera. Contra la visión de las ACES que en un contexto en donde pues hay organizaciones que justamente confrontan al Estado, que justamente defienden derechos humanos y corren riesgos, el ser una IAP no necesariamente es la figura que garantiza digamos, la autonomía, la capacidad de mantener un cierto perfil que no implique riesgos, etcétera. Entonces, hay una discusión social de mucho fondo, o sea, dónde está la libertad, dónde está la rendición de cuentas, dónde está la capacidad organizativa y me parece que no está resuelto, yo no diría que son mejores las IAPs o mejores las ACES, son fórmulas que afortunadamente existen en nuestro marco legal y podemos optar por ellas y nos funcionan para propósitos distintos, pero en este sentido de la normatividad me parece que es una buena idea, o sea, de estar dentro de la normatividad, de estar dentro de ciertos estándares de cumplimiento, de responsabilidad, de transparencia, de rendición de cuentas, me parece que es una buena idea conformarse como IAP. Definitivamente es una gran ayuda, te va guiando, te va llevando de la mano hacia lo que tú quieres hacer porque finalmente tú lo que quieres es ayudar y es beneficiar a la sociedad, entonces que te vayan regulando y si te sales tantito por un lado te regresan y te van encaminando hacia lograr tu objetivo y te van diciendo mira, por acá vas bien, por acá vas mal, por acá lo estás haciendo de una manera, de otra y te van guiando, como dije. Definitivamente tiene, nosotros no tenemos ACES, es una IAP únicamente, pero una vez hecho el trabajo que debes de hacer conforme las regulaciones de la Junta tienes muchos beneficios y esos beneficios ¿en qué repercuten? En que puedes ayudar a más gente, o sea, va a repercutir en que tu ayuda va a ser mayor siempre y cuando vayas cumpliendo con todos los requisitos que te van dando, entonces, sí, definitivamente es una gran ayuda tenerlo porque te va caminando a lograr tus objetivos. Don Antonio. La organización de la Junta nos hizo favor de llegar a algunas preguntas abiertas y algunos temas abiertos que hemos tocado aquí. Uno de esos es justamente la pregunta que está haciendo ahorita Pedro. Yo, para no ser redundante, en todos mis comentarios porque pueden ser muy repetitivos o muy similares a los que ya expresaron tanto Alfonso como Emilio. Me voy a permitir leer cuatro líneas que yo ya había preparado y no me quiero salir del renglón para no ser repetitivo. El porqué de la relevancia de la Junta de Asistencia Privada. En este ámbito de trabajo la Junta ha resultado fundamental para ayudar en la construcción de la reputación de las instituciones. Pero, sobre, porque la Junta tiene otra percepción no nomás de la reputación, sino del cumplimiento de metas, objetivos y de transparencia. la palabra reputación para la Junta debe pasar a segundo o a tercer grado. Continúo, pero sobre todo para dar visibilidad a aquellas que con el tiempo nos hemos profesionalizado, que hemos desarrollado procesos de gestión interna, protocolos de atención, políticas de transparencia, rendición de cuentas que precisamente llevan a institucionalizar la asistencia donde prestamos nuestro quehacer diario. A través de este ejercicio en que la Junta califica distintos factores de las instituciones, nos ayuda a construir y mantener una reputación como consecuencia, volvemos a decir que es una consecuencia y que no es un objetivo. pues la visibilidad ante la sociedad que es la que califica aquellas instituciones que trabajamos con compromiso y eficiencia en el marco de respeto de los derechos humanos, generando confianza y contribuyendo al reconocimiento social. La visibilidad del prestigio de las instituciones también resulta fundamental porque también está avalada por la Junta para que las áreas de recaudación de fondos, los donantes, quieran poner su dinero ahí donde sepan que se va a utilizar en forma honesta y eficiente. Perdón que lo haya leído, pero casi, casi es una repetición de lo que se ha dicho. Gracias. Adelante. Las instituciones de asistencia privada me parecen desde el ámbito de construcción de una persona moral jurídica perfectas perfectas para el tema de ayuda, de asistencia. Me parece una construcción perfecta porque es mucho más fácil lograr la subsistencia de la labor. Quitando ACES muy contadas, ya cumplieron 100 años, 1919, ¿de cuántos? 19, Save the Children en el Reino Unido, no sé cuántas más ACES tengan 100 años de existir, pero las cuentas en el mundo, porque la gente tiene la muy mala costumbre de morirse y las ACES su existencia depende de seres humanos de carne y hueso que si no logras hacer un cambio generacional, si no creas construcciones jurídicas muy complejas, fideicomiso, seguramente es un fideicomiso enorme el que hay allá del Reino Unido que nutre a todos los demás, no te dura más de una generación una C, es muy complicado, muy complicado heredar una mística. La institución de asistencia privada si la logras construir bien y construyes la mística de origen va a subsistir independiente de las personas, trasciende a las personas y entonces la permanencia es mucho más factible en tratándose de instituciones y por eso creo que la certificación por un lado que te da una autoridad ayuda mucho a eso, la intervención que un tercero puede haber hacer en casos de que parezca que se está agotando esta mística ayuda mucho y la herramienta del compliance o del cumplimiento. Si no lo vemos como una carga y lo vemos como una ayuda, como una herramienta, este mes es el que más dolores de cabeza le genera a la mayoría de las IAPs, porque tenemos que presentar los presupuestos. Entonces, todos los que pertenecemos a muchas vemos a nuestros directores. A ver, si lo vemos desde el lado de que nos puede servir para el próximo año, brincos dieran las ACs de poder hacer este ejercicio, porque esa libertad también es muy peligrosa, peligrosa sobre todo a la subsistencia. Entonces, sí se puede decir que, digamos, yo sí soy fan de las IAPs. La siguiente pregunta es ¿por qué si publican su información ante el SAR, porque si la presentan, ¿por qué no la publican en sus páginas? Es por lo que mencionaba de la seguridad. Y no sé por qué nosotros si la publicamos, entonces no sé por qué los demás no la publican. Teófilo. Pues igual, no, no, lo presentas, si lo presentas, nosotros lo que hacemos, nosotros si lo presentamos ante nuestros socios trimestralmente, ante los asociados, si se le presentan trimestralmente, pero es un mero trámite como tal, se presenta obviamente ante las autoridades como debe de ser y en nuestra, no en nuestra página, pero sí en nuestras redes internas, se presenta trimestralmente cómo van los estados financieros de la IAP. Pero, por ejemplo, si una persona fuera de la red interna quisiera consultarlo, ¿no lo podría hacer? Sí, claro. ¿Cómo lo podría hacer? Yo creo que se tendría que acercar a la institución y cien por ciento porque están los libros abiertos, están siempre abiertos, están al día, o sea, si alguien realmente está interesado en ver los números, están en el momento exacto de volver. O sea, sí se puede acercar y ahí está. Don Antonio. Es muy sencilla para mí, no muy sencilla, perdón, es fácil responder en el sentido de decir, estamos viviendo actualmente en México un entorno, un ambiente de poca seguridad. Hay instituciones que cuentan con los recursos necesarios, hay instituciones que no cuentan con los recursos necesarios, pero que tienen unos activos de gran valor, que son no monetizables, pero que son activos de valor. El abrir, nosotros abrimos todos los resultados, abrimos los logros, abrimos los reportes asistenciales, abrimos los resultados de crecimiento de valores humanos, valores comunitarios, todo eso lo abrimos, pero ¿a quién ponemos en riesgo? Ponemos en riesgo al personal. y lo digo con toda claridad, si manifestamos unos activos que casi la mayoría son líquidos y se conocen, cuidado, los patronos no van a sufrir riesgos. Todas las mayorías de las instituciones o por lo menos con lo que yo he trabajado, ahorita me estoy moviendo a la parte alta de Xochimilco, son zonas difíciles. Son zonas en que hay una mezcla de necesidad, pero que hay un exceso de inseguridad. Eso me da mucho pendiente y lo digo con toda claridad sin caer en alarmismos, que no se publiquen los recursos líquidos de las instituciones, porque ponemos en riesgo desde el jardinero hasta el colaborador, hasta el velador, hasta el afanador, entonces, mucho cuidado. Esa es mi respuesta muy franca, luego me dicen en mi casa, papá, no seas tan objetivo ni tan alarmista, son los años, son los años. Gracias. José Ángel. Gracias. 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 ¿Qué más te puedo decir que es lo que dice Antonio? Si estuviéramos en Estocolmo, te diría, no hay una razón por la cual no publiquemos, no hay una razón en Suecia y en Dinamarca. Aquí, seguridad. Muy bien, con eso nos quedamos y les pediría un mensaje final, por favor, para la gente que está aquí. A ver, yo creo que estamos en un parteaguas a nivel mundial, y creo que los desafíos para las organizaciones de la sociedad civil, sean IAP, sean asociaciones civiles u otras figuras que existen también, son enormes. Y me parece que tendríamos que empezar a hacer un ejercicio colectivo más serio, más profundo, para tratar de ubicarnos, sobre todo en México, en términos de qué se espera de las organizaciones de la sociedad civil. y creo que la contribución que en ese sentido pueden hacer las instituciones de asistencia privada y las autoridades como la Junta de Asistencia Privada es enorme. Y sin embargo, no existen esos vasos comunicantes, no hay una acción como decidida de articulación en la sociedad civil. Nos vemos como departamentos estancos y creo que es muy importante que empecemos a generar este tipo de diálogos, no en una reunión anual, sino en espacios mucho más frecuentes que nos permitan justamente enfrentar estos desafíos. En 20 años o a lo mejor en 10, el mundo va a ser muy distinto de como lo estamos viendo ahora y no sé si estamos tratando de visualizar qué hacer desde sociedad para poder enfrentar los retos que nos plantea esta transformación. Creo que el caso de Acapulco es un caso paradigmático, o sea, de la noche a la mañana una realidad cambia radicalmente y no sé si tenemos las respuestas adecuadas, a lo mejor tendríamos que estar discutiendo qué hacer en lugar de lo que había ahí en Acapulco, qué hacer distinto, porque lo que estaba pasando ahí no estaba bien, a lo mejor funcionaba para algunos empresarios, algunas empresas, algunos grupos, eventualmente para las organizaciones criminales, pero no sé si como una población con una historia tan significativa, con un valor simbólico en México tan significativo, repetir o reproducir lo que era es una buena idea y es un ejemplo muy sencillo del tipo de problemas que se van a seguir presentando permanentemente y a los que no sé si les vamos a poder dar respuestas, yo creo que es muy importante que invitemos a todos, a las organizaciones de la sociedad civil en particular para que empecemos a construir estas discusiones como más de fondo, hacia dónde vamos, qué tenemos que transformar. es una realidad que el mundo está cambiando radicalmente muy rápido, muy muy rápido y que las necesidades van creciendo cada día más, cada vez son mucho más los lugares o las oportunidades que tenemos para lograr ayudar a la gente, se está polarizando mucho, yo lo que creo que deberíamos como un mensaje es tratar de unir la mayor cantidad de esfuerzos entre todas las instituciones para tratar de abarcar la mayor cantidad de población a la cual se puede asistir. siento que muchas veces como han estado diciendo durante el día se repiten muchas labores que se pueden simplificar y ayudar a más gente, a más población, a más sector. Yo creo que es un mundo muy cambiante y tenemos que ponernos al día en la manera de trabajar, es una reingeniería de lo que tienen que ser de ahora en adelante las instituciones para poder lograr los objetivos. Voy a tocar un tema muy rápido y para mí muy importante. Si yo miro ahorita el auditorio de todos los que nos están haciendo favor de oírnos y por como dicen por las pintas, aquí podemos sacar un promedio de 50 o 55 años. ¿De acuerdo? ¿Pocos jóvenes? ¿Y eso por qué él nos baja? ¿Por qué él nos baja? ¿Pocos jóvenes? Pero estoy hablando de un promedio general por todo eso. Lo que es muy importante es tener conciencia. así como estamos reconociendo cambios estructurales en la vida, cambios estructurales, ya no hay fronteras, ya la comunicación es totalmente globalizada, la educación es totalmente globalizada. Si yo quiero comunicarme ahorita con un nieto mío que esté en París, me comunico en dos minutos, ya no hay fronteras. Una cosa muy importante para las instituciones su permanencia es tener muy claro el aspecto generacional. Ejemplo, yo con los asistidos de las fundaciones donde participo, tengo una diferencia de dos a dos y media generaciones y consideramos generaciones de 23 años como se marca estadísticamente. ya mi comunicación con ellos es muy difícil, hay dos generaciones o dos generaciones y media. Yo propondría, yo pongo en el tapete a las instituciones que tengamos presente los cambios de patronato, que podemos, así como antes había todo el ejercicio en las el zapatero, el sastre, el albañil, todos que tenían sus asistentes y iban aprendiendo el oficio. Debemos invitar a jóvenes a ir aprendiendo con cariño, con bondad, con amor, con entrega y hasta con apostolado la función de la asistencia privada. Teofilo, ¿querías decir algo? Yo le quería comentar algo, nosotros en Montesina ya tenemos desde mil novecientos setenta y tantos que cada tres años cambiamos el patronato y nuestro patronato está formado desde obviamente la experiencia y hay muchos jóvenes, jóvenes hablando de no veintitantos pero sí treintas, en sus treintas, treinta y tantos, nuestro presidente hoy en día tiene cincuenta y siete años y cada tres años lo vamos cambiando. Sí, no estamos ciertos. Un aplauso para ti, a filótero. José Ángel, le contigo un poco leímos. Digamos, usando la teoría de los sectores, lo peor que puede ocurrir es que el primer sector, el gobierno por un lado, la empresa por otro y la sociedad civil organizada con fines no lucrativos del otro. Eso es la receta perfecta para el caos. Tenemos que trabajar de la mano y tenemos que aprender de los otros sectores. Tal vez del primer sector podemos entender los mecanismos de transparencia, de protección de datos, de uso eficiente de los recursos, de llegar a la mayor cantidad de personas, pero también de la empresa podemos entender entender y utilizar los sistemas de gobernanza, de trascendencia, de compliance, de áreas de cumplimiento. Nosotros lo que aportamos es corazón, aportamos mística, aportamos entrega, eso es irreemplazable, pero no somos los salvadores de la humanidad, esto es un trabajo conjunto, somos parte de la solución. Entonces, este tipo de reuniones nos permiten eso. Si me dices qué fue lo más importante hasta este momento para mí, que la Junta logró ser una bisagra entre el gobierno y nosotros y pasado mañana va a haber meses de trabajo para que como 150 de nosotros medianamente arreglemos nuestros problemas de uso de sol y protección civil. Eso es algo concreto, en donde la Junta de Asistencia Priorada sirve como una bisagra entre los dos. Si dentro de dos semanas ahora me ponen a la empresa para que traerme recursos, pues ya logre más. es ir trabajando en ese sentido. En serio, somos vitales, pero no somos la solución del problema, somos una parte súper importante y le aportamos ese sentido, ese corazón y eso es lo que no se puede perder. pues muy bien, muchas gracias a todos por haberse quedado, gracias por supuesto a ustedes por su conocimiento, por su experiencia, por su tiempo también para estar aquí, sabemos que tienen muchas otras cosas que hacer y que se den el tiempo de platicar con todos, pues es muy importante para quienes se han dado cita. Gracias y gracias a ustedes también. Gracias. Gracias. Aplausos Aplausos